Y vamos a ver de qué se trata Pablo, contanos. ¿Qué es eso? Hola Gaby, bueno, estamos en Virgen de la Merced 36, donde hay una pérdida de agua importante. Como podemos ver en la imagen, hay un caño roto de agua potable. Esta pérdida lleva ya varios días y vamos a hablar acá con Franco, que es el encargado del estacionamiento. Es una persona que hizo los reclamos. ¿Cómo estás Franco? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te vas? Soy Franco. Bueno, Franco, contanos, ¿qué ha pasado acá? Ya esta pérdida la tenemos ya hace un año, tres meses, un año y cuatro meses. Hace un año y tres meses pérdida de agua. Llamo toda la semana, me dicen que ya la van a llamar a la cuadrilla, que ya van a venir a solucionar. La verdad que ayer volví a llamar, ya le mandé mensaje, le mandé video, todo, y es imposible ya. Ya no se puede, te hago mostrar adentro, agua sucia, podrida, el agua no se puede ni ingerirla, nada. ¿Esto es un caño de agua potable? Es agua directa, agua directa que ingresa hacia adentro del domicilio y no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y tuviste alguna respuesta, algo, te dijeron algo de la gente lazada? Que ya venían, que ya venían y nunca vienen. La verdad que es una solución que necesito urgente porque uno habla de cuidar el agua, cuidar el agua y mirá cómo brota el agua y esto se está haciendo un pozo abajo. Recién veíamos que está bastante blando el pavimento por la cantidad de agua que hay abajo. Sí, sí, es por la cantidad de agua que pierde todos los días. Y de noche pierde aún más porque la gente no la utiliza, brota mucho más. Si vos venís a las 2 de la mañana, esto está tirando mucha más agua. Claro, hay mayor presión de agua, entonces hay mucha más salida de agua. Exactamente. Bueno, me contabas también que el agua sale sucia, también me decías eso adentro. Marrón, sí, si querés te puedo mostrar. Vamos a pedirle acá al galle que nos acompañe y mostramos. Bueno, un tema que ha sucedido en estos días, un tema bastante importante de estos días. Nos mostraba recién el balde, cómo queda con tierra abajo. Ajá. Ahí está. Lleva lleno de tierra, el agua. Es imposible de tomarla, aparte más allá del olor a cloro que tiene, que le echan lavandina, no sé qué será que le echan, es imposible. Y bueno, el inodoro, vos lo tirás a la cadena y es bien marrón el agua. A ver, vamos a... Es agua marrón, vos te das cuenta, no es clarita, es imposible. Todo aquí adentro, lleno de tierra, adentro del agua. Es imposible. Es inhumano lo que... Para poder tomarla, hacer algo, es imposible. Bueno, Inda, Gaby, un tema que tendrá que ver la gente de la SAT. Sí. ¿Ya hiciste el reclamo? Sí, tengo el número de reclamo. ¿Te acordás el número de reclamo? 4-62-9-90. Bueno, ya te lo sabes de memoria. Ya, ya me lo sé de memoria, como te digo, llamo todas las semanas y esto ya es... Y no creen, mirá, ahí tenés cargada el agua, marrón, mirá, más allá. Se la ve clarita, chiquita. Es imposible, imposible seguir así. Bueno, Inda, ese es un reclamo que tenemos, lo más importante me parece que es la pérdida que tenemos acá afuera. Así es. Sí, sí. Un tema que hubo tantos reclamos por la falta de agua y, bueno, es un tema a solucionar urgente, me parece, ¿no? Por supuesto. Por el tema del cuidado y... Ya le vamos a mandar a la SAT, seguro nos están viendo, ¿no? Sí, allí todo el equipo que siempre está atento para solucionar esto, ¿eh? Sí, eso sí, bueno, es... Eso es tremendo, sí. Más allá de la... Sabés que es muy común en algunas cuadras del centro porque está tan roto todo por debajo. Claro, claro. ¿No? Que a veces hay caños rotos y bachean encima, entonces suele pasar esto. Claro, eso es agua potable, claramente. Eso es agua potable, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, 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 agua potable, ¿no? Sí. Sí. Pablo, cambiando absolutamente de tema, de manera rotunda, ¿cómo está el clima? Porque estamos viendo San Javier que se nubló entero y acá a la mañana tempranito había sol. ¿Ves? Ahí está...